Mi nombre es Pablo, tengo 19 años, estoy haciendo un entrenamiento para la empresa de CIMAC, que me capacito mucho con todo lo que me rodea. De a poquito voy a aprender, porque la empresa es muy grande, tiene un montón de cosas que yo no sabía, no conocía yo, esto es el producto que hacen, todo eso. Y ahora que tengo trabajo me siento reconforme y recontento, porque me gusta mucho, me gusta este trabajo y me gusta trabajar.